Pintame, pintor, pintame, pintame la madre mía, la única que me quiso de verdad en esta vida. Pintame, pintor, pintame, la que me trajo a la vida, no le pintes la tristeza que le di con mi partida. Pintame, pintor, pintame, pintame la madre mía, la única que me quiso de verdad en esta vida. No me pintes a los hijos que se fueron en silencio, no me pintes las mujeres que desangraron mi pecho. No me pintes los amigos porque no creo ya en ellos, no me pintes el odiarlos, tampoco pinta el quererlos. Se fueron todos dejando marchito y frío mi pecho, dejándome por abrigo un mar de tristes recuerdos. Esos que llamé de verdad dejaron muertos mis besos, muerta mi fe y mi esperanza y el canto que hice para ellos. Por eso pintor, pintame, pintame la madre mía, la única que me quiso de verdad en esta vida. Dibuja la soledad que dejaron todos ellos, dibuja mi juventud, la que ya se está muriendo. Pintame el pelo de blanco y todos mis sufrimientos y vísteme con narapos, ¿Qué importa si todo tengo? Pintame, pintor, pintame, pintame la madre mía, la única que me quiso de verdad en esta vida. Pintame, pintor, pintame, pintame la madre mía, la única que me quiso de verdad en esta vida.